Música Que onda chavos soy NexDias, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en Mundo Nekelin Y chicos, estamos aquí en medio de la nada Nos fuimos muy lejos Estamos a 2300 bloques de casa Porque en el episodio anterior nos fuimos a explorar Y tú les encontró unas perritas Que bueno, si no lo... ¡Super kawaios! ¡Sí, sí, 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 Sima! Sí, 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 si no lo vieron en el episodio anterior Pues váyanse a verlos chicos Y bueno, estamos en busca todavía de esto, del slime o cactus Y bueno Una de las dos cosas debemos encontrar Y un montón de flores místicas que nos hemos estado llevando Seguimos recolectando Allá enfrente hay más rojas Es verdad Tú agarra... Oye, que son re difíciles Sí, 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 sí ¡Ay, mira, hay hielo! ¡Cómprame unos patines! Ok Y unos pa' mí ¡Ah! Vale, estas amarillas solo son con tijeras Así que bueno ¡Ay! No te ríes de mi chiste Es que no te entendí ¡Cómprame unos patines! Y unos pa' mí Vale, aquí blancas también, mira Las blancas casi no se ven aquí entre la nieve No, no he visto No, 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 casi no Vale, pero bueno, al menos la tengo Y hay solo una negra en todo el lado este En todo el... A esta cosa Vale, Zulín Pues... ¿Qué? El día de hoy tenemos que encontrar sí o sí Esos cactus, ¿vale? Ok Ya ibas tú más enfrente que yo Y te regresaste Ah, sí, pensé que... Pensé que me desvíe No, no, no Yo es que yo me regresé por otras florecitas Que había por ahí las flores místicas ¡Místicas! Ah, mira qué café ¡Ahí hay un montón de flores rojas! ¿Dónde? Bueno, tú ve por allá y yo voy de este lado Vale, 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 vale Blablabli, bla Oye Tenemos que encontrar cosas, ¿qué? Estamos en la... Uno... ¿Tú te llevaste, capto? Que diga caña Eh, ¿hacia dónde? Acá donde estoy Es que aquí hay... Eh... Caña flotando ¿H? No No Hay caña flotando Y hay semillas No, no, no A lo mejor Se... Es que eso pasa mucho en los biomas de nieve Ajá Que se actualiza la nieve Y como el cactus y las semillas no pueden estar crecidas Al lado de... Mira, sí, aquí también pasó Cuando están... Ya entendí Te apuesto que la caña estaba en... 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 Ajá Entonces, bueno Se actualiza Como son chung nuevos Se actualiza y pues la nieve queda... En el aire Bueno, la nieve y la caña Encontré una rabini Me encanta cuando solo me hace caso Me caí en la... En el agua Está bien, ahí quédese Porque me ignora No, sí, sí te hice caso Ajá Pero encontré una rabini Estaba hablando y me dices Ay, no sé qué cosa Pues encontré una rabini Ay, ese... Yo estoy agarrando flores Ya no te voy a contar nada mejor No, 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 chicos Ya no te voy a contar nada No hay en la vida Otro más sentido que Néstor En serio No hay No hay Que sí te escuché A ver, ¿qué dije? Todo lo que dije Que... Repítelo Todo lo que... A ver Que seguro pasó Eso no dije Yo no digo seguro Oye, esta... Que siempre pasa en los biomas de nieve Que cuando... Eh... Crece la nieve Que se actualiza Entonces bota las cosas Mentira Entonces dijiste Que seguro ahí había arena O algo así Mentira Mira que hay más blanquitas Oye, ya... Está muy grande este bioma ¿Qué no? ¿Hola? ¿Por qué no contestas? Vos estaba bostezando No podía contestar Ah, muy bien Madre mía Con la azuli O sea, yo soy el que se acaba de despertar No tú Y tú andas bostezando Pues que hace calor Cuando hace calor Me da sueño Ah, pues... ¿Qué es eso? ¿Estás loca tú? Sí Sí ¿Qué es eso? A ver, encontré algo raro Espera No, no, no Vengas, eh Porque te voy a quitar el que no es nada importante Ok Es que... No importa Yo ya tengo un montón de flores rojas Creo que con esto ya nos alcanza para unas cuantas florecitas suculentas Ok Lo que sucede Ajá Es que... Yo estoy viendo aquí... Hielo Hielo O sea, amarillo Ah, no, hielo Hielo, hielo Pero... El hielo es transparente, ¿no? Ajá Ajá Entonces... Yo empecé a caminar Y encontré algo que no sé qué es Entonces... ¡Auxilio! ¡Córrele, ven! ¿Cómo que córrele, ven? Sí, córrele Es interesante porque ya voy como a 500 bloques de ti Ah, bueno... No O sea, a ver ¿Qué es? Dime qué es Es un mundo de hielo azul fuerte con rayas gigantesco lleno de picos Ah, es el bioma de... Ah, ya sé ¿El bioma de frozen? Es un bioma Pero no es nada interesante ¿No? No Encontré muchas bolitas de nieve Como si alguien las hubiera echado Sí, es el bioma de... De los picos, ¿cómo se llama? Es que... Joder, chicos Me acabo de despertar hace como 30 minutos, algo así Y no ando carburando bien del cerebro El bioma de los picos Pero el hielo, ¿no? El hielo es una cosa que... Uf, está súper chulo Pero eso es por tu texture Ah, es que el hielo del piso es transparente Pero ese es azul con verde Lol Es que se me olvidó el nombre del bioma, ¿en serio? Es que, en serio No ando carburando bien ahorita Nunca Es que me desesperé ya porque Llevamos 6 horas aquí en la nieve Y no salgo de la nieve Ah, no, pues No salgo, no salgo de la nieve Es el bioma creo que más largo que hemos pasado, ¿no? Sí Súper grandísimo Y es que no No termino No, y en el mapa lo único que veo es nieve también ¿En el mapa? Ajá Oye, ¿no hay un mod de un coche o algo así para no andar caminando? Eh, sí No sé si haya para la versión 1.8 Pero, pero sí hay Yo quiero un coche o un avión o algo así Aviones sí hay, pero son peligrosos ¿Ah, sí? ¿Por qué? Nos podemos estrellar Van muy rápido Oh, mira, encontré más de estas rojas Oh, genial, van muy rápido A ver, creo que ya estoy saliendo del bioma No estoy seguro Chan, chan Chan, chan ¿En serio? No Ah Encontré un cachito solo de que no era bioma de nieve Pero, pero nada Sigue la nieve infinita Joder Al menos fuera la versión 1.10, 11 Para que hubiera iglus Encontráramos osos o iglus Sí, bueno, los osos Aquí no hay ningún ¿No encontramos nada aquí? No, nada Ah Ah, pues, pues Pues sorry, be happy Eh Creo que estoy yendo al revés Encontré más perros ¿En serio? Sí Vale, pues Zuli ¿Qué? No sé si vamos a seguir continuando por aquí Porque en serio no hay nada ¿Y ya se nos hizo de noche? No lo sé ¿De noche? Pues A ver, voy a pasar esa colina A ver si ya salimos del Mugre desierto Digo, del mugre Esto, nieve Hola, señoras ovejas ¿Por qué no buscamos desierto? Eh, creo que ya salí ¿Ya? Justo lo digo Y justo salgo de la nieve ¿Y qué hay? Bueno, para allá hay más cosas Ahorita estoy como en unas Strandhills Y llegué a una pradera Pero eso no era lo que queríamos No Vale, yo sigo en el bioma de nieve Y por más que avanzo Solo veo nieve Y nieve ¿Posaste TP para acá? Es que siento que si vengo para acá Voy a encontrar el desierto No sé por qué ¿Sientes? Muy bien Los instintos de mujer raros Zuli la sentidora Zuli la sentida No, Nex el sentido Y Zuli la sentidora Vale, pues nada Voy a continuar un poquito más Y si no, nos regresamos a casa ¿Ok? Porque si no Ok No van a estar aquí viendo Un capítulo de 20 minutos Caminando A lo loco ¿Qué? Ok ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Me caí en la nieve No pasa nada Ah, muy bien Además ya es noche Zuli Me van a matar Vale, me atacó alguien Y lo maté rapidito Tú ni llevas que hacer armadura Ponte armadura No tengo armadura Ya me puse algo Andaba bien feliz por la vida Fue por tu culpa No, ¿cuál tú? Tú que no me regalas cosas de diamante ¿Cómo? Tú que no me regalas cosas de diamante Ah ¿Pero te dio una espada? Que te salió gratis Ah Pero te la vi Acá Oh, hasta ya veo algo Oye, yo Veo algo Acabo de llegar al mar Así que no No, Zuli No, pues no No, si llegaste al mar no Ay, mi casco ¿Tu casa? Mi casco lo tiré Al fondo del mar Ah Ándale, muy bien Ahora aviéntate Ya, llama, vente Te decía de broma ¿Cómo te vas a meter al mar? Ya me metí Pues traigo los snorkels Ah, sí, es cierto Vale Uy, ya estoy en otro bioma Estoy viendo allá como desierto Pero el problema es que Va a estar congelado también Y encontré un vallenoncio Llévatelo Oh, encontré una flor blanca De esas que tiene como copitos Hacia abajo Ah, sí, esas son las blanquitas Vente, vallenita Vente, vallenito Te supuse Cuando dije que había encontrado La flor blanca Que tenía copitos Ah, esa es una flor blanca Sí, lo supuse No la puedo agarrar Con esta red Que traigo ¿Por qué es demasiado grande? Es demasiado chiquita la red No, la ballena, pues A la ballena, sí Pues es una ballena Vale, este me imagino Que sí lo podría atrapar ¿Por qué no puedo? No, no lo encontré Eso que buscamos Sigue al mar No puedo atraparlo Esta red no sirve Es una caca Adiós Véndela Al mejor postor ¿Para qué rayos es esa red? Si no sirve de nada No sé No lo entiendo Bueno, como sea Oye, veo más clarito Aquí abajo en el agua Que afuera Que es noche ¿Sí? Ah, pues sí Sí, la vez que entramos Por primera vez Eso dijimos Sí, sí, sí Zuli, yo creo que nos vamos a ir a casa Porque de plano Sí, yo también Ya estoy bien lejos Y solo encontré mar Y de aquí encontré Otro bioma extraño De praderita, creo Es que mira Este parece desierto Pero parece Otra vez desierto Congelado O sea, está lleno de nieve Ay Uy, 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 uy Oh, eso no va a ir Sigamos la búsqueda ¡Ay! No, no, no Le pegaron a mi perrito Ah, muy bien No puede ser No, Zuli Eligiste más Más lugar Para irnos de exploración No Encontré a mis perritas Y no me arrepiento Ah, pues Pero eso lo podríamos encontrar En cualquier zona Que no Ah, bueno, no Pero lo que necesitamos es Ay, que me quedo sin comida Lo que... Eh, tú ¿Por qué me disparas? Loca Zuli Me andan disparando Unas chiquillas ¿Eh? Ah, canijas Que quieren flechar Sí, 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 sí Oye, eh, nada Zuli, yo creo que Si nos vamos a ir a casita ¡Ah! Vale Ese grito de niña Es que hay peligro ¡Eh! Tengo un sombre gorro ¿Un sombre... ¿De qué? De bruja ¿Cómo crees? ¿Aquí está? Sí, sí, sí Eso es lo que otra vez Estábamos buscando, ¿no? ¡Sí! Lo tengo, lo tengo Perfecto, ¿ves? Por algo venimos para acá O sea... No venimos por un sombreo de bruja Pero bueno Algo es algo Y encontré calabazas Ay, espérate Pues ya tenemos Una granja de calabazas en caja ¿Ah, sí? Sí Bueno, Zuli Mira, me voy a hacer tepe a casa, ¿vale? Porque ya va siendo hora Eh... ¿Hola? Este... Tu tepe no fue a casa Y me están matando aquí No, que todavía no Todavía no me va a hacer Ay, mira, mi perrita se hizo tepe conmigo hasta acá ¿Ah? ¿Cómo? No lo sé Me hice tepe contigo Y aquí se vino No se hacen tepe tan lejos Bueno Como sea Zuli Vámonos a casa Porque en serio No... Esto no Esto no Vean, chicos Cuánto avanzamos Esta es nuestra casa Nos venimos todos hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Pasamos todo este bioma de nieve Que estaba súper gigante Luego llegué a este tramito Y otra vez llegué a la nieve Y aquí estamos O sea Sí, es demasiado ¡Qué locura! ¡Tu gorro bien genial! ¡Ah, sí, mira! ¡Wow! Ahí no me alcanza Ah, muy bien Vale, Zuli Estoy en casita Vale, voy Hasta acá no creo que se haga tepe tu perro Pues vino mi perro ¿Cómo rayos? ¡Mira cómo te ven! Está muy feliz Mira, ven Ponte aquí en medio para la foto ¿Sabes cuál va a ser el problema? ¿Qué? Si te toco Me van a empezar a corretear ¿Sí? Sí Ese era el chiste De tener mis perros Acómate bien Eso no está chido ¿Cómo no? Es lo más chido del mundo ¿Qué no? ¿Cuál chido? ¿De dónde? Vamos a dormir mejor chida Así ya no me puedes atacar ¿Qué no? Pues bueno Zuli Tenemos ¿Qué? Cinco minutos antes de que termine el episodio Así que ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces? Eh, iba a tomar otra foto de día Ven Ah, pff ¿En serio? No, espérese A ver Vamos a terminar Necesito ver ¿Con qué? A ver, préstame el gorro de bruja Toma Uy, el Enderman Ay, ¿dónde se fue? Ahí lo tiré atrás No, no, no Decía el Enderman Es que con estas cosas podemos hacer Varias cosas Varias reliquias Por así decirlo Con estas cosas podemos hacer varias cosas Reliquias Como por ejemplo Bueno, es que no sé si podamos hacer algo Ah, es que esto Lo verde no lo tenemos Fertile esencia El verde Yo me acuerdo que teníamos Pero no Al final parece que no lo tenemos A ver en mi mochila ¿Qué traigo? Nada de eso Ah, este café Pero nada más ¿No traes algo de las reliquias tú, Zulie? No ¿No? No, ahora sí creo que no Es que lo que más necesitamos es el verde No sé ni para qué rayos Pero Verde solo tengo una semilla No, pero no Son ¿Dónde está? Este Ah, ¿se craftea? Ah, que se craftea Zulie ¿Sabes qué necesitamos? Para craftearlo Tinte verde No A fuerza tenemos que encontrar ese nopal ¿Cuáles nopales? Son cactus Nopal Cactus Lo que sea Nopal Oye, ¿podemos hacer una pistola con esto? ¿En serio? Sí Vamos a ver por la vida amenazando Sí, eh Destruction Catalyst Oh, ¿este para qué es? Infernal Tear Ah, mira este Ojo, es que necesitamos un montón de piezas con esto Y no, no tenemos de todo Pero ves, pueden hacer un montón de cosas Una linterna De la paranoia Oye, la linterna creo que la puedo hacer, eh ¿Sí? ¿Tienes? Creo que sí, a ver Necesito Esto Uno de estos Creo que dos de estos A ver Ah, no Uno, 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 uno Vale, vale, vale Necesito cristal Y lingote de hierro No sé para qué voy a hacer A esta linterna de la paranoia Pero, pero bueno Pero bueno Su nombre está muy raro ¿Es que sí sirva? No sé A ver cuántos necesitamos Igual es algo inútil Dos, vale Yo creo que sí Porque es lo que más barato me cuesta Pero da igual Ok La tengo A ver Pues así no se ve De noche se vería Tal vez, ¿verdad? O haz un hoyito y te metes y a ver si alumbra A ver, la voy a poner aquí No me deja La tienes que llevar en la mano Pues yo pensé que me iba a dejar Es verdad A ver, vamos a meternos a la mina Mira, métete ahí No, aquí a la mina Mira, ven Ah, tenemos una mina acá, ¿verdad? Sí A ver No No te mates, nada más Ok A ver Ah, la tengo que prender Vale, vale, vale ¿Cómo la prendes? Con shift Más clic derecho Ah ¿Y ya te vas alumbrando todo el camino? No Genialísimo Creo que sí ¿O no? Dámela A ver, a ver Tápame No, no me alumbro ¿No? ¿Entonces nada más brilla lo loco? No sé Ya no funciona Sí, prendió Yo vi que prendió Entonces debes de ir con clic y shift Caminando, ¿no? Eh Suena como Como experiencia Mira, ve Apúntela ¿Dónde estás? Ya me salí de ahí Ah, ok Muy bien Ah, pero, pero, pero A ver ¿Dónde la prendí? Aquí, ¿no? No sé No sé, Zuli No sé cómo funciona A ver Porque ya no me dejó más A ver Tómate La doy Mirale clic Shift más clic derecho Ah, sí Está Rod Rod Oh, este Frozen No lo tenemos Ah, este lo dropean Los golems De nieve Golems de nieve Los golems de nieve Ah, son los que Como tenemos allá Copito Si los matamos ¿Lo pueden dropear? Ajá Un, un Corazoncito De, de nieve Uh, no Pero no quiero matar a Copito Bueno, sí, vamos A Copito no No, 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 Perse Que no lo vamos a hacer ahorita Ya haremos después más A ver, póstame la linterna Ven, pues Ay Ay, espérate Que te estaba pidiendo matrimonio Chin Ahí está Ah, vale, vale ¿Qué? Que no me Que no me siguen tus perros Solamente quería ver si funcionaba Adentro del agua esta cosa Para ver si tenía algún uso bueno Porque no tiene ningún uso bueno Nada más desperdiciar ¿Qué te deseaste? Eh Creo que no Te dije Pues bueno No sé cómo funciona esto Como sea, chicos Vamos a dejar ya el episodio por aquí Ok, espero que les haya gustado Ya después haremos más cositas de estas raras Y bueno, a ver si algún día Encontramos el mugre desierto Que nos fuimos no sé cuántos miles de bloques Y no encontramos nada Qué mal, ¿no, Zulie? Sí, a la otra Me voy por donde digas Ok Así que bueno, chicos Vamos a dejar esto por aquí Espero que les haya gustado este episodio Les mandamos un saludito a todos Top Y... No me hable No me hable